Hola amigos de Youtube, bienvenidos a este primer video sobre Minecraft de la versión 12.1 Como sabrán, hoy salió... bueno, perdón, ayer salió Bueno, empecemos con el video Como verán, hay macetas, cabezas de zombies y creepers También hay una mesa de encantamientos Y aparte, el soporte de pociones También tenemos la barra de hambre y la barra de experiencia Como en PC También Están los Los nuevos colores de los botes Y Los bloques de cuarzo Y la arena de almas Tenemos también el El yunque Y el portal al nether Para que vean que si sirve Bueno, ya entramos Pueden ver que si sirve Para entrar al nether Deben de quedarse pues justo en la entrada Porque si se pasan derecho pues no entran Obviamente Tienen que quedarse en la entrada Así Esperen a que haga pues Ese movimiento y ya después entrarán También Tenemos los cambios de clima Pues en estos momentos pues No hay un cambio así Pero llega a llover E incluso a nevar Bueno Pues esto es todo chicos Les dejaré En El link De la descripción Perdón El link En la descripción Hasta el próximo El link Es un mic El link Gracias.